Hola, que tal amigos de La Mochila Rodante, mi nombre es Roberto Vivero, parte de los integrantes de este proyecto y el día de hoy pues estoy aquí para resolver una pregunta puntual que nos ha hecho un amigo de Facebook llamado Jonathan Seed y dice lo siguiente Amigos, tengo la inquietud de comenzar a rodar fuera de la ciudad, pero hace un poco tuve la oportunidad de viajar en autopista o sea una carretera de cuota y vi que la señalización, que hay señalización de que está prohibida la circulación en bicicletas ustedes que recorren gran parte del país, que recomendaciones o aclaraciones me podrían brindar, saludos y gracias estimado Jonathan, la respuesta es compleja, bueno más que compleja es grande, es una respuesta importante sobre todo las recomendaciones que nosotros hacemos, así que lo voy a dividir en los siguientes puntos el primero sería los preparativos que debes tomar para realizar un viaje largo por viaje largo estoy pensando un viaje de mínimo una semana, aunque podrías hacerlo también para un fin de semana incluso lo primero que nosotros hacemos es observar en la computadora los mapas generalmente usamos Google Maps y revisamos cuál es la distancia que tenemos o a las que queremos llegar si tenemos una semana por ejemplo de viaje, tenemos que ver qué distancia queremos recorrer día por día esto es muy importante sobre todo porque evitamos tener distancias demasiado largas que no podamos recorrer y garantizamos que cada vez que llegamos llegar a un lugar donde podamos estar seguros es importante también que prepares dónde piensas que vas a comer, que es muy importante la comida y tu descanso que sería dormir, si no tienes seguro esto, si no lo has siquiera pensando dónde podrías llegar a estos lugares pues tu viaje se podría complicar o podría ser que tengas una distancia demasiado larga y no llegues a ningún lugar donde pensabas descansar número dos para mí sería la maleta qué es lo que tiene que ir en tu maleta si vas a viajar una semana cuando menos nosotros recomendamos haz muda, o sea lleva una muda para una semana más o menos o sea lleva ropa suficiente como para esta distancia ¿cuánto es esto? bueno pues piensa en playeras, piensa en tu ropa interior piensa en llevar más calcetines de los que podrías necesitar y sobre todo pues llevar alguna sudadera y si ya quieres como llevar alguna cosa extra pues llevas tus sandalias o algo así llevar siempre tus, un botiquín médico es muy importante que lo lleves como con isodine, con púrpura con algunas gazas, con algunas pastillas como paracetamol por si llegas demasiado cansado como el diclofenacosódico para una buena recuperación y bueno llevar quizá algo más como que tú creas que vas a utilizar como algún vidasuer oral o cualquier cosa de esas para ayudarte a rehidratarte tu bicicleta esto también es muy importante es vital que la lleves al servicio o que tú se lo des en caso de que sepas hacerlo sobre todo porque esto te garantiza que uno sabes que tus piezas siguen en buen, con vida suficiente para seguir rodando y número dos, sabes que no se te va a descomponer o es muy poco probable que se te descomponga a mitad de camino dentro de tu bicicleta también es importante que pienses como vas a cargar tu maleta ya sea que tengas un portabultos y a este portabultos le acomodes alforjas ya sea que llenes una maleta de estas que van en la espalda la llenas de ropa y luego la colocas sobre tu portabultos y ahí la amarras o finalmente que como lo hacemos nosotros en mochila rodante lleves un remolque esto ya dependerá de cuál es tu gusto, tus posibilidades, etc. cualquier cosa es buena excepto cargarla en la espalda esto es muy poco recomendable sobre todo porque con los días el rodarse te va a hacer una actividad pues nada agradable y por último los caminos que vas a recorrer ya habíamos dicho en la primera parte hacer los mapas pero en este sentido nosotros como mochila rodante recomendamos un poco más el uso de carreteras federales y sobre todo hay tres niveles de carretera más o menos la carretera de cuota, la que decías hace un momento que sí, en algunos lugares tiene señalización de que está prohibido el tránsito de bicicleta sobre todo por la alta velocidad número dos está la carretera federal primaria y número tres están las carreteras federales secundarias que vienen siendo como los caminos que conectan pueblos con pueblos que muchas veces cuando viajas en carro no las quieres recorrer porque están llenas de baches, topes, etc. pero cuando viajas en bicicleta es diferente porque uno, no llevas mucha velocidad y dos, te permite conocer muchos pueblitos y podríamos decir número tres si algo no bueno, digamos, ocurriese es para ti muy importante tener un lugar a donde llegar que te permita como, pues si te sientes mal, que te cures si estás muy cansado, descansar si tienes que interrumpir tu rodada bueno, estás en un lugar seguro en donde te puedes comunicar perfectamente por lo tanto, nosotros recomendamos la toma de carreteras federales tanto las primarias como las secundarias esto es más o menos lo que tienes que revisar y bueno, la otra es disfrutarlo muchísimo si empiezas a rodar en bicicleta en estas distancias te darás cuenta de la aventura excelente que esto significa si empiezas a hacerlo, es decir, si eres un ciclista un cicloturista inexperto todavía que ojo, por inexperto no me refiero a incapaz de hacerlo pero que no lo has hecho muchas veces yo te recomiendo salir con una o dos personas más de tal manera que todos se van cuidando otros que tengan una capacidad igual o a un nivel igual o mayor al tuyo para irse protegiendo y que bueno, que sepas que no te van a ir frenando también o que tú no los vas a ir frenando demasiado por eso es importante que todos tengan un nivel pues parejo y bueno, esto sería todo espero haber podido contestar tu duda cualquier cosa sabes que en Mochila Rodante estamos a tus órdenes y pues adelante ánimo y por favor compártenos tus fotos tus historias o lo que tú quieras con nosotros con muchísimo gusto lo publicamos y con mucho orgullo lo comentaremos un saludo de parte de aquí de Robert y de todos los que integran el proyecto Mochila Rodante que ahora mismo está en Morelia nos vemos